En Valledupar Noticias, las crónicas del martes, con Edgardo Mendoza. El vallenato en el 2011 cumplió las expectativas de un folclor en desarrollo y crecimiento, incluso con la elección del rey vallenato negro, Alme Granados, que recordó al maestro Alejo Durán de su misma raza para comenzar la fiesta de los acordeones. ¡ edge to the song, etc! Sigo Churangón sigue en los primeros lugares a nivel nacional y participó como presentador de concurso en televisión con excelentes resultados. Jorge Oñate, a pesar de su pérdida política en el municipio, sigue siendo el maestro del vallenato, ahora al lado de Fernando Rangel. Concho Zuleyta, al lado del rey vallenato Cocha Molina, homenajeado recientemente en Patial, sigue en buenas manos y su unión con el miradito para el carnaval de Barranquilla es expectativa para el zuletismo nacional. ¡Vamos! Compositores como Aurelio Núñez, Wilfrán Castillo, Omar Gélez siguen siendo y estando en el gusto de los amantes del buen vallenato. Incluso un cantor como Chabuco hoy es noticia internacional con un clásico de siempre, Nido de Amor, de Octavio Daza, el autor. Sobresalientes fueron el mono Zabaleta, Martín Elías con dos trabajos musicales y considerado la revelación del año. Otro indiscutible para más juveniles es Felipe El Pipe Peláez. Farid Ortiz, a pesar de su estilo muy particular, sigue siendo uno de los cantantes preferidos a nivel nacional. El vallenato, al igual vivió del recuerdo, el ganador de Yo me llamo, un concurso nacional de televisión y de imitadores, tuvo a Rafael Orozco como triunfador con el cesarense Jorge Martínez. ¿O acaso se te olvida, hay tus manos diciéndome adiós? ¿Cómo es que no recuerdo tus ojos llorando, mi amor? Que desde aquel momento... Pérdidas para el folclor vallenato como el rey Rafael Salas, el juglar Lorenzo Morales y recientemente Catusca Mendoza fueron una parte lamentable del 2011 para el folclor. Pero en una tierra, como la nuestra, que del dolor se hace canciones y alegrías, de unos días que tantas glories ha dado al folclor, incluso algunas preocupaciones personales, se lució para este año con un nuevo trabajo musical titulado Mucho Gusto Caray, siendo el más escuchado al finalizar y al comenzar el año nuevo. Esperamos la fiesta de los vallenatos con la edición 45 de nuestro festival, en homenaje al maestro Caísta Ochoa, que con sus problemas de salud, esperamos acompañe con su presencia en la ciudad de los Santos Reyes de Valledupar, que el 6 de enero cumple un aniversario más. En Valledupar Noticias, las crónicas del martes, con Edgardo Mendoza.